Gracias. Muy buenos días, la Facultad de Derecho da a ustedes la más cordial de las bienvenidas a la presentación de la primera reimpresión del libro Derecho Familiar del Dr. Julián Guzmán, Puerto Rico. Nos honra con su presencia en el presidio el Dr. Juan Luis González Alcázar de Carracá, magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de la Ciudad de México. De igual manera saludamos la presencia del Dr. Demetrio Cortés Ortega, catedrático de la Facultad de Derecho. De igual forma nos acompaña el licenciado Ángel Gilberto Adame López, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta Facultad de Derecho. Saludamos la presencia del Dr. Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de esta facultad. Saludamos así la presencia del Dr. Julián Guitrón Fuente Villa, catedrático de esta facultad, presidente del Tribunal Universitario de esta universidad y decano del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Gracias. 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 Si vieron el presente acto de nuestra compañía del Dr. Raúl Contreras Buzcamante, director de esta casa de estudios. Gracias. Saludamos la distinguida presencia del Dr. Raúl Caracay Rivas, maestro emérito de esta universidad. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes Doctor Julián Cuentavilla Becano del Consejo Técnico de esta Facultad de Derecho Presidente del Tribunal Universitario Y especialmente querido y admirado amigo y maestro Doctor Juan Luis González Alcándara Expresidente del Tribunal Superior de Justicia De entonces Distrito Federal Maestro muy distinguido también de esta Facultad Y consejero técnico Licenciado Ángel Gilberto Adame López Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta Facultad Doctor Demetrio Cortés Ortega Titilio Catedrático de esta Facultad Señor Secretario General Don Raúl Carracay Rivas Maestro el médico de la Universidad Don Ricardo Franco Don Arturo Pueblita Y todos los demás distintos maestros Porque si me sigo tengo que echarme a probar Miren estimadas alumnas y alumnos Hoy tengo el gusto de presentar la primera reimpresión de un libro Que es de la autoría de Don Julián Buitrón Que es una de las síntesis de más de 50 años Como profesor de esta Facultad de manera interrumpida Medio simple Si analizamos cómo era la familia hace 50 años A lo mejor muchos de ustedes no lo creerían El divorcio era una institución legal Pero bastante criticada por la sociedad En las escuelas privadas Las familias mal avenidas tenían mucho cuidado O de no divorciarse y vivir muchos años así O de divorciarse y que no se supiera Porque con suerte y a los hijos Les prohibían ser alumnos de esa escuela O les negaban la reinscripción al siguiente año Por ser hijos de padres divorciados Hace 50 años Las alumnas que venían a tomar clases a esta facultad No llegaban ni al 10% del alumnado Hoy son el 60 Y ha cambiado precisamente porque ha cambiado La organización familiar No es que a las mujeres de 50 años no les gustara el derecho Sino que la carrera estaba mal lista para las mujeres Porque a los papás no les gustaba que las mujeres Anduvieran en peñoneras o en los tribunales o en los reclusorios Consideraban que las mujeres estaban destinadas para labores de la casa Y les enseñaban corte, confección o cocina Para que cuando se casaran se retiraran Y las pocas mujeres que contaban con el apoyo de su familia Era lo básico Podían venir Pero realmente era una facultad muy distinta hace 50 años Cuando don Julián empezó a... También soy reflejo de la experiencia que tiene Julián como postulante Como abogado del pilante Como servidor público Ayer era bastón senador de la república Y hoy es una de las instituciones Sobre las que descansa el prefigio de esta facultad Él, haciendo uso de su influencia Acaba de lograr que por igual le reimprima el libro De la gran enciclopedia Antes de que se presente la gran enciclopedia Para que la enciclopedia Y el libro todavía no ha podido ser represo Pero como él es el decano Pues a él ya tenemos más casos Es el anticipo de algo que les quiero participar La gran enciclopedia jurídica está terminada Ya las damos en detalles De ver cómo se van a presentar los tocos de los 58 libros El costo que se va a ofrecer Porque se va a hacer una edición de la gran enciclopedia Como una sola producción editorial Que a lo mejor no la alcanzamos a hacer Ya en este mes Y la estaremos presentando En la primera o segunda semana de febrero Y que es un trabajo Una obra colectiva Pues muy ambiciosa Que tardó mucho tiempo Primero por el tamaño y la dimensión Lo difícil que es coordinar A tantas inteligencias Pero sobre todo porque hemos vivido En una época que sin duda ha sido Clave Paradigmática en tantos cambios legislativos Que han impedido O que impidieron en muchos casos Que se concretaran las obras Porque ya se van avanzando Y de repente salió una reforma Que hacía que se tuviera que reescribir O de plano volver a hacer O bien que no se podía concretar Porque la reforma no se publicaba Pero finalmente ya va a haber la luz Y hoy les damos una pequeña probadita Con este libro Que la primera vez que salió a la luz Se agotó el día que lo presentamos Si ustedes lo quieren adquirir Porque todos los autores Escribimos libros para que los lean Para que los compren Estarán ayudando a la facultad Porque todavía los derechos de autor No son de julio Vamos a promover la obra Para que le quede una planita a la facultad Y la segunda edición Cuando ya se haya presentado La enciclopedia Ya será responsabilidad De cada uno de los autores Es mantenerla actualizada Y estarla reincrimiendo De acuerdo a las necesidades Que el mercado Y la propia materia de orden Pero será una obra Que permitirá nuevamente Comprobar que la facultad de derechos Es la primera facultad En América Latina Dudo mucho que haya Un esfuerzo editorial igual En Latinoamérica En donde todos los profesores De todas las materias Escriban un libro Y lo presenten de manera simultánea Y que será una aportación De la facultad de derechos A la enseñanza jurídica No solamente de nuestra institución Sino de México Y de otros confines Porque estoy cierto Que los libros Tendrán una gran difusión Y una gran demanda Así que sin más Y no me deseo alargar Me despoco a dar unos minutos Con ustedes Hasta las 12 Disfrutando de los comentarios De esta magnífica obra Que hoy ponemos A la consideración de ustedes Que les muestra La experiencia La entrega Pero también El cariño Que tiene Julián Hacia ustedes Los jóvenes Que son el motivo Principal Principal De la actividad De los docentes De esta institución Pero al mismo tiempo A la entrega La dedicación Y al amor Que le tiene A su facultad Y a la Universidad Nacional Autónoma De México Porque él reúne Las tres características Esenciales Que tiene la Universidad Y que les materializa A una sola persona Es un Extraordinario docente Es un investigador En la ciencia Política Y es un difusor Del conocimiento Que hoy Tenemos El gusto Y el honor De acompañarme En esta presentación Muchas felicidades De esta manera Haceremos El gusto De la palabra Al doctor Julián Dechamo Puente Víctor Muchísimas gracias Señor director Sus palabras Me llenan De emoción Que me impiden Pensar Así con más claridad Pero el corazón Habla Y solo Tengo una Palabra Para decir Gracias Es Como antes Me lo Comentabas Si se siembra Amor Se cosecha Amor Aplausos Reconocer, y eso es un mensaje para ustedes, mis queridos alumnos, y obviamente para mis amigos que me acompañan aquí, lo que somos se lo debemos a la universidad. Y a ella tenemos que entregar los frutos de nuestra preparación, nuestras preocupaciones, para que esta institución siga siendo tan grande como ustedes. Ustedes son quienes deben tomar la estafeta, quienes deben seguir los pasos de sus maestros para que la universidad y la Facultad de Derecho siga siendo lo que hasta ahora, y que queremos más frutos, una dirección adecuada, una motivación. El señor rector de Agüe, que en el caso concreto me distinguió escribiendo la presentación del libro, y el señor director de introducción. Son estímulos que son muy importantes, porque por primera vez, y eso también es importante señalarlo, siendo un proyecto del pasado que no se pudo completar, el señor director ha tenido el equipo, la visión, la inteligencia, para que estos, no creo que haya una universidad en el mundo que tenga esto. Los programas oficiales de cada materia para ser abogado en un libro, lo que significa 50 libros que los profesores tenemos que seguir, una obra que es oficial para la Universidad Nacional, la Facultad, las universidades incorporadas, y ese es el programa, en este caso de Derecho Familiar, pero igual, el de Constitucional, el abogado por peor director, y los demás trabajos de todas las materias, son importantísimos para la formación nuestra como abogados. Quisiera, señor director, abusando de tu presencia y lo que has expresado, agradecer nuevamente esta gran oportunidad de estar contigo, este lapso que me queda como presidente del tribunal y como decano, porque son muchísimas las satisfacciones, y quiero públicamente dejar esta constancia, porque he recibido más de lo que merezco, tanto el señor director como el señor secretario general. Muchas gracias. Considerando que el señor director, ya se va, porque tiene muchos compromisos, y yo reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Voy un poco a romper el formato, el protocolo, aunque normalmente se hace la presentación de un libro, respetando obviamente todo esto, porque en realidad, quienes me honran comentando el libro, el doctor Juan Luis Mujerza Alcántara, que arrancar, el doctor Demetrio Cortés Ortega, junto con su servidor, vamos a hablarles de este libro, de su contenido, que ustedes sepan de qué se trata, cuáles son las 14 unidades que contiene, en qué estamos en el derecho familiar, por qué son normas de orden público e interés social, por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido ese camino, y ustedes sepan, ya el señor director de un adelanto, por ejemplo, de la institución del divorcio, pero que sepan también que hoy, de acuerdo con la ley, las parejas pueden poner de acuerdo para ver qué ha pedido responden a sus hijos, y que en la Ciudad de México nadie se puede casar si no tiene 18 años de edad. Entonces, antes de empezar con eso, yo quisiera despedir a ser director con un gran aplauso y un reconocimiento a todo lo que hace, porque esto es posible gracias a la visión que él tiene de la facultad, de la investigación y de su propio papel, esa preocupación permanente, día y noche, porque nuestra facultad sigue haciéndola mejor. Muchas gracias. Vamos a tratar de que sea breve y bueno. Sobre todo, que se interesen y que no resulte una exposición acartonada de que yo soy la luz que ilumina el sendero. Pero normalmente así se dice. No, hoy te digo. No, no. Muchas gracias al Consejo Técnico, a las maestras y maestros que están aquí, a mis alumnos, a mis exalumnos, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia. ¿De qué se trata este libro? Tiene 14 temas, que son las 14 unidades que hay que saber para probar la materia. Estas 14 unidades, de las que nos va a hablar el doctor González Alcántara y el maestro Clemente Cortés, ¿quién les habla? Empieza con una introducción al derecho familiar, después, como corresponde a una investigación de esta naturaleza, se determina la naturaleza jurídica del derecho familiar. ¿Qué es en el derecho? El derecho familiar. Después, hablamos de la autonomía del derecho familiar, que es diferente a su naturaleza jurídica. A veces se confunde, y son dos cosas totalmente distintas. Después, viene el tema de los esponsores y el matrimonio, el divorcio, el parentesco, el concubinato, los alimentos, la violencia familiar, la filiación, la adopción, la patria potestad, la tutela y el patrimonio familiar. Estos 14 temas, o 14 unidades, son obligadas para probar la materia y para seguir, para ser abogado. Yo le pediría al doctor Juan Luis González Alcántara de Carracán que, de manera general, nos diera una visión de esto, y ya específicamente dentro de los temas, si él quisiera hablar, ahora sí que de lo que quiera, porque va a hablar, y suelo hablar de Metro, y el señor presidente del Colegio de Peros Ores lo vamos a involucrar, él no sabía, pero ahorita ya lo vamos a hacer y no, para que está aquí con nosotros. Juanito. Primero de nada, quiero agradecerle al señor director de educación que nos formuló para acompañar al maestro Julián Guindrón Fuentevilla, agradecerle a su familia que esté presente, al maestro Lázaro Tenorio, a los maestros eméritos y los decanos de esa facultad. Para cualquier alumno, yo soy alumno del maestro, aquí ya vemos muchos alumnos del maestro, es muy interesante. Yo lo conocía él en la década de los 60, era mi profesor de karate, y me llevaba a los torneos, me dejaba como, pues, todo golpeado, en fin. Y tuve la oportunidad de ser su alumno en la propia facultad. Él empezaba, hacía poco tiempo, que habían iniciado sus clases, y me tocó llevar los cuatro cursos de Derecho Civil, en aquel entonces no eran, como ahora, eran cursos anuales, después de los siglos semestrales, y teníamos clase hasta los sábados, o sea, no había que perderse en estos casos. Era muy puntual, tenía ciertas reglas, y nos llevaba poco a poco de la mano, a través de unos cuadros sinópticos, que se plasmaban en el pizarro, y había que contestar una serie de cuestionarios muy largos, de hacer muchos trabajos en cada clase. Y empezaba la clase preguntándonos qué habíamos visto antes, y si no habíamos tenido la oportunidad de asistir a sus clases, pues estábamos en desventaja total. No había libros, no había textos, ahora tenemos obras magníficas, esta es una de ellas. Y en aquel entonces, pues era tomar nota, y tomar apuntes, y antes de que acabaran las clases, lo que hacíamos era bien, ver quién había tomado las mejores notas para robárselas, y poderlas transcribir, y llevar poco a poco ese conocimiento. ¿Qué nos hizo interesarnos por la materia? ¿Qué nos hizo apreciar la materia? En primero, el tema de derecho de familia, era una discusión, era una materia totalmente relegada, él la defendió muchísimo, para que pudiera tener sus propios programas, que pudieran tener los maestros, la dedicación a ese tipo de materiales. Entonces, pocos libros se ocupaban del derecho de familia, la mayoría eran franceses, italianos, chico, etc., uno que otro argentino, pero poco a poco fuimos viendo, a través de la creación de un colegio de derecho familiar, cómo se iba mezclando el interés de la sociedad por los temas de familia. Él logra un congreso nacional, logra que el presidente de la República se ocupe de estos temas, y vemos ahora, ya un gran avance, la Ciudad de México ha recibido, pues, mucho de la enseñanza del maestro Julián Guitrón. El Código Civil de Hidalgo, los códigos de Zacatecas, de Tamaulipas, y otras entidades, acopiando a las instituciones que él ha venido a plasmarnos y a traernos su enseñanza. Yo difiero de muchos puntos de vista del doctor, he diferido abiertamente, no me han gustado algunos temas, pero finalmente me convence, o lo convenzo, o quedamos igual. En esto no hay mayor problema. ¿Cuál es la parte interesante de esta enciclopedia? Primero, el desarrollo de los temas, de una manera bastante ágil, bastante didáctica, podría yo decir, sin esa erudición llena de latinajos y transcripciones en otros idiomas, sino la hace accesible. Después de ese desarrollo, nos va introduciendo en la institución, y nos dice, esto es lo que opina la Corte, esta ha sido la evolución de la legislación, recoge la evolución a través de casi 200 años que tenemos de historia, nos dice, bueno, esto es el derecho comparado, y siempre termina con una serie de preguntas que el alumno debe de conocer y debe de contestar. Esto hace mucho más didáctica la obra. Desafortunadamente, uno quisiera seguir leyendo sobre el mismo tema, pero la introducción nos da el marco jurídico. Nos señala desde el principio cuáles son los objetivos que debemos alcanzar con la lectura de la unidad, y al final de la obra nos refiere a la bibliografía, dividida por autores, dividida por fuentes judiciales, resoluciones de la propia Corte, nos ponen las páginas de Internet, y me parece un libro bastante didáctico, bastante novedoso. ¿Qué temas se pueden tocar? Pues todos los de derecho de familia. Yo he platicado muchísimas veces con él, he tenido la oportunidad de estar en el canal judicial discutiendo ciertos temas, y el maestro tiene la paciencia de aguantar algunas veces. Hay temas sobre los que no coincidimos, por ejemplo, la crítica demoledora que hace, y con razón, sobre instituciones como la sociedad en convivencia. Él dice, falta técnica jurídica, falta esto, ya nadie se utiliza en esa institución, ¿para qué la tenemos a su sala de sobra? Yo les trato de explicar cuáles son las condiciones que van originando esta evolución del derecho mexicano para reconocer ese tipo de instituciones. Al principio, cuando se establece en México hace algunos años el divorcio incausado, él dice, bueno, es que cómo puede una persona en forma unilateral romper. Pues yo le digo, bueno, ya no son los tiempos en los que usted se casó, ya no son las instituciones de las que usted conoce, sigue fielmente casado y afortunadamente con casi la coautora de esta obra porque ella era la que escribía parte de la obra físicamente y además pues la discusión que había en su casa siempre sobre esos temas con sus dos hijos y siempre ayuda a eso. Y él puede ir y tiene la autoridad moral porque tiene una familia bien formada. Cuando nos hablan de los autores, él se inspira mucho en Chico, Chico publicó una obra que afortunadamente se tradujo y logró que el Tribunal Superior volviera a reivindicar sobre el derecho familiar. ¿Cómo se va plasmando esa institución? Hace más de 100 años, él dice, en 1904, sale la primera versión y él es el difusor de todas estas obras. Esto nos ayuda a nosotros a entender la institución y sobre todo a comprender hasta dónde debemos estar nosotros pendiente de la evolución de la teoría y sobre todo de la doctrina del derecho familiar. El doctor nos dice, bueno, la institución del matrimonio es importante. ¿Por qué es importante? Porque es una de las formas de fundar la familia. Cuando él analiza el concubinato y discute con algunos maestros de la facultad de la edición cuáles son sus alcances jurídicos, cuál es la situación patrimonial, cuál es la situación con relación a los hijos, cuál es la situación con relación a la sucesión en términos generales de los concubinos, pues no sabe los ojos y él no se preocupa por guardar las apariencias en cuanto a la forma conservadora que teníamos nosotros de ver las instituciones. Dice, bueno, ahora ya hay concubinatos de hombres o de mujeres, no de hombre y mujer, sino simplemente de pareja del mismo sexo y cuáles son las trascendencias de la vida social de nuestro país. En muchos estados de la república la evolución no ha alcanzado a ese nivel de poder permitir que el matrimonio pueda contraerlo un hombre y una mujer, pero el maestro no se explica cómo desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de las costumbres, desde el punto de vista económico, esas instituciones van permeando en nuestra sociedad. A mí me parece un tema brutalmente interesante de los alimentos. Nosotros crecimos, yo digo, yo soy uno de ellos, el maestro Rázaro lo recordará muy bien cuando empezaron a modificarse estas instituciones, cómo los alimentos pasaron y llegaron a ser una institución bastante importante. Esto hizo que en términos generales la gente que se había casado en una separación de bienes decían, lo mío es mío y lo tuyo también si te dejas, pero en términos generales esa división, cómo permeaba la sociedad y cómo dejaba casi siempre, no siempre, pero casi siempre a la mujer fuera de la posibilidad de tener una vida digna después de una ruptura de carácter patrimonial. Cuando nosotros vemos las modificaciones que se hacen a partir del año 2000 en que un grupo de magistrados encabezados por el maestro William Wittron nos sentamos a redactar algunas normas que cambian totalmente el concepto y podemos decir ya el siglo XXI tiene muchas instituciones nuevas en materia de familia y todos tenemos tarde que temprano formar tenemos que formar parte de una familia si esa familia es una familia estable si es inestable etcétera tenemos que conocer el derecho de familia yo creo que prueba de ello es el edificio que tenemos en el caso del tribunal es el edificio más alto que tiene el tribunal superior de justicia en la avenida Juárez y bueno ver entrar a 6, 8, 10 mil personas diario ver sus acuerdos ver los asuntos con los jueces familiares y con los magistrados es reflejo de que la sociedad ha cambiado antes no se entregaba nada no se pedía nada un divorcio era matrimiento el escándalo el maestro lo decía muy claramente quien se divorciaba perdía todo había escuelas en nuestra ciudad que no aceptaban hijos de padres divorciados porque pensaban que estaban contaminados o tenían ciertos problemas y nosotros vemos ya la situación como una situación más real yo creo que la lectura del libro que deben de hacer no solamente los alumnos sino los maestros que llevemos derechos de familia y también todas las personas que quieran tener una formación completa tienen que ver este trabajo brutalmente interesante brutalmente actual extraordinariamente didáctico para la lectura no solamente de quienes tienen una formación pública la mayoría de los libros en nuestro país los libros de derecho familiar no se ocupan de la violencia familiar el maestro en la manera descarnada cruda nos presenta el problema que se manejaba en las familias sin que saliera la luz y nos dice bueno que tenemos que hacer hacia donde tenemos que ir hacia donde podemos caminar y lo más valioso creo yo del libro es que señala puntualmente aciertos y desaciertos de nuestra legislación él no se queda en el aspecto contemplativo él no se queda diciendo bueno es la ley no hay que acatar la ley no hay que hacer estos cambios tenemos que ir más allá afortunadamente es una de esas personas que se ha escuchado en los congresos como el caso de la Ciudad de México que tiene mucho que hacer y hay temas que para mí son brutalmente novedosos toda la parte de la gestación subrogada de la maternidad subrogada si bien hay una crítica demoledora a la legislación de Tabasco en la que yo tuve que participar hace más de 20 años pues eran temas que no conocíamos y ahora lo vemos como el maestro nos señala pues si están interesantes en donde pues señala ya lo dijo el orden de los abidos pero también las consecuencias jurídicas de los procedimientos de inseminación artificial de maternidad subrogada de renta de útero y las consecuencias jurídicas y le digo porque es tan actual como la última resolución que resuelve el Tribunal Federal de Michoacán que ordena la inscripción de un niño que ha sido concebido con el hombro de una mujer en su pareja que es otra mujer y que el orden en que deben aceptarse los apellidos si bien nuestra legislación no contempla que pasaría si aparecía el donador de esperma en ese caso pues nos plantea el maestro Julián ¿cuáles serían las respuestas a situaciones de ese tipo? y los temas sobre la adopción la adopción nacional la adopción internacional que debemos buscar nosotros ya cambiamos la legislación y entonces aceptamos la adopción de adultos cosa que no se concebía en nuestra legislación a nivel nacional la posibilidad de adoptar a un adulto por otros adultos lógicamente con esa diferencia yo creo que todos los temas son brutalmente interesantes como decía y el tema del patrimonio de familia las modificaciones que tiene la posibilidad de constituir un patrimonio y ponerle un capelo para que no sea presa ese patrimonio de la voracidad de los banqueros y de los grupos yo creo que consideran los que lean este libro que hay pues la síntesis de un trabajo de más de 50 años dedicado como él dice con un gran amor con un gran cariño pero sobre todo con una gran dedicación constancia perseverancia que nos refleja el pensamiento del maestro Julián Cuatro yo esperaría a que comentara el doctor Demetrio Cortés algunos temas es que cualquier cualquier tema que se vea es interesante podrían separarse podrían hacerse cuadernos separados que yo también sería una de las sugerencias que le haría a los encargados de la enciclopedia que los separen por fascículos que de tal manera que puedan ayudar a resolver un problema concreto sobre esos temas gracias es importante dentro de lo que ha señalado el doctor González Alcántara que arranca hacer dos o tres puntualizaciones que rompen los esquemas y que todavía inclusive no estamos acostumbrados a escucharlo pero lo voy a decir siempre en el campo jurídico no es la especulación no es lo que yo en lo personal opino porque el yo-yo no se sostiene sino lo que la ley ordena la ley ordena no es justo en pleno siglo XXI hoy ya no podemos hablar de una familia pero voy a hablar de las razones jurídicas de cuantas familias hay y ustedes como juristas como abogados van a ver que es así tenemos tantas familias cuantos actos jurídicos hechos jurídicos o hechos materiales las originen por ejemplo el matrimonio de personas del mismo sexo es diferente al matrimonio heterosexual ese es un acto jurídico la adopción que puede hacer un hombre o una mujer solteros una pareja concubinos o cónyuges son actos jurídicos pero el concubinato es un hecho jurídico produce consecuencias del derecho pero se diferencia porque en el acto jurídico la voluntad se expresa para crear transmitir modificar o extinguir derechos y obligaciones en el derecho familiar el concubinato es evidente que los concubinos no quieren casarse entonces la ley y vamos a escuchar a Demetrio Cortés como nos va a hacer una exposición sobre el orden público y el interés social como se imponen por la ley las consecuencias jurídicas aunque no te unas en matrimonio es en concubinato ustedes van a escuchar todo lo que esto trae como consecuencia pero además hay hechos jurídicos hechos materiales una mujer soltera que se hace inseminar de manera heteróloga ella si ese producto nace vivo viable etcétera va a constituir otra clase de familia y que clase de familia surge cuando la persona se divorcia y tiene otra reconstituida ensamblada que clases de familias hay cuando la señora o el señor para estar en la equidad de género tienen diferentes parejas y tienen con hijos con uno y con otro por eso tenemos que hablar de familias en plural ya no podemos hablar de la monoparental de la homoparental de la monogámica o de como decían los antiguos la cindiárnica la polandria sino tantas familias no solo en México sino a nivel mundial para eso yo le pediría al doctor Demetrio Cortés que nos haga alguna síntesis de algo fundamental el derecho familiar no se rige por la autonomía de la voluntad de los sujetos que lo integran y esto lo tiene que llevar para decirnos que es el orden público del derecho familiar y la autonomía bien muchas gracias buenas tardes a todos ustedes efectivamente el doctor Buitrón nos ha enseñado a todos a los que no han tenido el privilegio de tomar clases con él a través de sus obras y entre sus obras está este libro las personas reflejan en lo que hacen en sus obras su personalidad y su carácter y ustedes se van a dar cuenta que el doctor Buitrón es un agente seria que le gusta investigar que le gusta ir más allá conocer saber y no solo eso sino transmitirlo transmitirlo a quien a ustedes van a ver en el libro cuestionamientos cuando termina cada unidad que el lector debe resolver esto no quiere decir que este libro solamente sea para alumnos si ustedes lo ven en realidad esta obra es para cualquiera sean o no alumnos y sobre todo para los litigantes a través del pasado conocemos el presente y van ustedes a ver que en esta obra el doctor empieza haciendo una investigación desde el pasado para conocer la evolución de la norma y entenderla como está y porque está en este momento como está empieza el doctor desde luego para nuestro derecho y en nuestra sociedad con el derecho prehispánico como como eran los mexicanos antes de la conquista española y como eran los españoles antes de llegar a México y entonces van a ver ustedes la mezcla y la evolución pero no no se limita a eso van a ver ustedes la figura jurídica desde el derecho romano pasando por los germanos y los franceses y llega hasta nuestra época con toda la la actualidad vigente en la obra entonces eso es lo lo bueno de la de la obra y ustedes lo van a notar y ahora me refiero a lo que nos pide el doctor que hablemos y en realidad nos está hablando o nos está sugiriendo que hablemos de la separación del derecho civil del derecho familiar es algo que él ha venido sosteniendo desde los años setentas él ha sostenido que el derecho familiar no puede seguir siendo ni rigiéndose por las normas y principios del derecho civil y vemos ahora que no hay ninguna duda si en algún momento se plasmaron dudas sobre todo cuando él inició con esta lucha que ahora la ve pues ahora se ve no puede decir nadie que el derecho familiar y el derecho civil sean lo mismo tiene sus propios principios y es más ahora necesitamos que un proceso un derecho procesal familiar lo separe o termine de separarlo ¿por qué? simplemente porque no podemos pensar que una garantía una hipoteca dada en garantía para satisfacer alimentos se lleve un juicio de tres o cinco años si bien nos va cuando son urgentes los alimentos para satisfacer las necesidades de la creor y sobre todo si hablamos de niños que son a los que más debemos proteger como grupo vulnerable de la sociedad entonces no podemos pensar en un en un juicio de esta naturaleza que dure cinco años para cobrar alimentos tenemos que modificar este tipo de figuras pero ¿por qué? ¿qué principios son los que separan definitivamente al derecho civil del derecho familiar o al derecho familiar del derecho civil? él los ha mencionado y lo dejo con toda claridad en la obra es el orden público y el interés social independientemente de otros como pudiera ser el principio de estricto derecho si ustedes quieren en la materia puramente procesal civil que al derecho inquisitorio ya diríamos en el derecho familiar el derecho familiar no hay no el juez no tiene que esperar a que las partes le pidan en el derecho familiar el juez actúa por sí mismo siempre velando por el interés del grupo vulnerable sean incapaces sean menores de edad o sean acreedores alimentarios también los adultos mayores son un grupo vulnerable a los que tiene la obligación de proteger la autoridad judicial y no ahora ya con la reforma de junio de 2011 a la constitución sobre todo el artículo primero constitucional vemos que la autoridad en realidad cualquier autoridad de la que hablemos está obligada a proteger promover respetar y garantizar los derechos humanos en todas sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones pero vamos un poquito más y entremos entonces a los dos puntos fundamentales de la separación del derecho familiar del derecho civil el orden público las disposiciones vamos a encontrar en todos los códigos prácticamente que no señalan que son disposiciones de orden público pero el derecho familiar entonces es más de orden público que los demás o que es lo que está pasando hace rato nos decía el doctor que no debemos confundir que el derecho familiar es un conjunto de normas de orden público a la autonomía privada de la voluntad la autonomía del derecho familiar es diferente a la autonomía privada de la voluntad la autonomía privada de la voluntad es la que todas las personas tienen en un determinado ámbito que nos da el orden jurídico para establecer relaciones entre nosotros de acuerdo a nuestros intereses pero la autonomía del derecho familiar es la separación que tiene el derecho familiar del derecho civil es decir el derecho familiar debe regirse por sus propias normas y esas normas deben ser aplicadas por el estado lo quieran o no las partes lo quieran o no los gobernados y ahí está la diferencia entre el orden público a que se refiere el derecho familiar y al que se refiere el derecho civil esa es la diferencia que las normas del derecho familiar se aplican como nos dijo el doctor y de lo cual hemos aprendido todos en el orden público la norma ordena y no se discute entonces es el imperio de la ley sobre los gobernados si nosotros contraemos matrimonio o por el solo hecho de tener un hijo adquirimos las obligaciones que la ley nos impone no vamos a entrar en el campo ese de la autonomía privada de la voluntad como en otros países específicamente los Estados Unidos en donde si celebran un contrato de matrimonio y establecen las reglas que quieran en ese contrato en nuestro derecho en nuestro derecho mexicano y eso nos va a quedar muy claro después de leer la obra en nuestro derecho mexicano la ley se impone aunque los gobernados no lo quieran ese es el orden público al que se refiere nuestro principio fundamental que separa al derecho familiar del derecho civil y el interés social pues es claro porque estas normas nuestra sociedad ha considerado que son de beneficio para toda la sociedad muchas gracias aplausos aplausos no tengo un minuto antes de serilla señor notario nuestro presidente que nos haga algunos comentarios al respecto de lo que señaló ahorita el doctor Demetrio Cortés vale la pena rescatar dos cosas muy importantes esta tesis de la autonomía privada de la voluntad diferente a la expresión de la autonomía de la voluntad y esto es muy importante porque dice Kelsen que en el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad quienes intervienen pueden incluso crear normas jurídicas más allá de lo que tengan las leyes para autoobligarse y esto es muy importante porque no es la autonomía de la voluntad de que las partes puedan hacer lo que quieran hasta donde la ley lo permita y el orden público como lo señala el doctor Cortés ese conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley y tenemos una nueva terminología porque ya todo el derecho familiar se rige por deberes jurídicos unilaterales que impone la ley y no por un ejercicio de la autonomía de la voluntad para una obligación porque en las obligaciones civiles hay un sujeto activo que tiene el derecho subjetivo de exigir un sujeto pasivo que tiene el deber jurídico de cumplir respecto a un objeto de dar a hacer o no hacer y vinculados con una relación jurídica yo le pediría a nuestro presidente que fuera tan amable de hacernos algunos comentarios desde el punto de vista del derecho notarial él me ha honrado con varias veces su presencia en el canal judicial algo que es fundamental dentro del derecho familiar atendiendo a que que ocurre cuando se otorga un testamento público abierto con todos los requisitos y se le olvida al que lo otorga que tiene obligaciones alimentarias que cumplir ¿qué pasaría con esta figura con este testamento? perdónala el bote pronto estimado pero este es mi alumno muy brillante aquí nos va a enseñar estimado doctor José Luis González Alcántara de Carrancá estimado doctor Demetrio José Ortega doctor maestro amigo Julián arbitrón de Fuente Villa antes de contestar porque si me lanzó o de pronto me invitaron como de maestro es para mí un honor en mi carácter de presidente del colegio de profesores de derecho civil de esta facultad estar en este evento no es la primera vez que me honro me honra el doctor en invitarme lo han comentado muy bien las personas que me han tenido el micrófono yo quisiera llegar a algo más pero aquí lo veo representado en el canal la labor de difusión del doctor no solo se limita su cátedra a una extraordinaria capacidad de producción de técnicos jurídicos sino además lo leemos con mucho interés en sus colaboraciones periodísticas y muy puntual en el programa del canal judicial que es una colaboración que celebramos en el colegio de profesores y él nos permitió que todos esos programas estén en línea revisando el libro veo que es parte de la ideografía que cita son esos programas que lleva bastantes años no doctor hay más de 100 programas yo creo en el canal judicial 300 300 programas ya no sé 9 años lo que hace además esta obra muy valiosa por varios sentidos como bien comentaron desde el 2000 para acá el derecho familiar ha sufrido una serie de transformaciones todas buenas no es claro o sea tienen que adecuar para la realidad social otras han sido desafortunadas otras tendrán que enmendar claro ese es el riesgo de la familia de la dejar las instituciones a la regulación humana y el error el margen del error una de las virtudes que yo le veo además a este libro todo lo que se ha comentado es que la materia ha cambiado o ha venido cambia y cambia y cambia la materia familiar desde 2000 para acá desde 2017 los cambios son vertiginosos si realizáramos el código civil puede decir que todas las reformas desde 2000 para acá el 99% se han referido a la materia de familia lo cual hace más vale que la compren ya el libro porque ese libro es que en el mercado más actualizado lo comentó muy bien el doctor hace un mes 15 o 20 días se publicó en la caseta oficial del gobierno de la Ciudad de México la reforma que permite ya lo que ya se había plasmado en la corte la posibilidad de que los cónyuges concubinos elijan los apellidos el orden de los apellidos que tienen para su hijo eso ya está alcanza el comentario el doctor también hubo otra nueva reforma para mí un poco incomprensible que se refirió teníamos una otra posibilidad de familia que se reguló en el cuando el jefe de gobierno don José Juan López Obrador que fue el antecedente del matrimonio por el mismo sexo que era la ley de sociedades en convivencia para el Distrito Federal hemos venido sosteniendo que a partir de que se permite el matrimonio de personas del mismo sexo la ley quedó sin materia no tengo yo por qué decirlo basta preguntar estadísticas de cuántas sociedades en convivencia se están celebrando en la capital en contra de nosotros se publicó la reforma respecto a la posibilidad de apellidos en cuanto en el decreto decreto que abroga la ley de sociedades en convivencia para el Distrito Federal y que bueno por fin entendieron que no tenía ya nada que hacer hago un pequeño paréntesis yo a mis alumnos también comparto el interés familiar con el maestro de la clase en la facultad semestre a semestre me gusta hacer algún estudio de campo la ley de sociedades en convivencia preveía preveía que ese acto jurídico se celebraba no sé por qué cuál fue la intención de eso ante el titular de la dirección jurídica de la delegación política que le correspondiera a los contratantes yo por ganas de molestar y en un ánimo de campo mandaba a los alumnos a que fueran a mi distrito y le dieron una dirección jurídica correspondiente que le dieron una sociedad en convivencia y hace años que le dicen de qué le están hablando están locos el mismo el que tiene que oficiar el acto no tiene ni idea de qué está cuando veo el decreto pues digo porque bueno ya puse una figura que no tuvo ninguna resonancia que dejó de ver pues ya quedó arrogada y le doy la vuelta a la página a la gaceta y me veo decreto que promuega la ley de sociedades en convivencia para las ciudades abrogaron una y publicaron otra solo para cambiar el nombre del distrito federal a las ciudades asociadas en Irlanda y no te dejan el bien no te dejan simpatico y entonces pues es cuando requieren las voces doctas del maestro para que alguien nos asesore a los asambleístas porque están haciendo de la vera barbaridad y curiosamente al revisarla se sigue celebrando el acto ante el jefe al titular jurídico de la delegación yo no entiendo por qué además de que no celebra ninguno de esos ¿por qué no lo mandan en su ley instituciril? bueno esa es curiosidad en su parte contesto rápido a la pregunta del doctor me encanta también hablar del tema bueno la ley no es muy clara cuando la ley cuando el testador no deja los alimentos que está obligado a hacerlo por por las cuestiones de filiación al derecho de la familia el testamento es inoficioso entonces se retirará del caudal del dictario la parte conducente para efectos de cubrir esas cuestiones alimentarias yo no quisiera cerrar mi intervención solo con eso yo venía preparado para ser un poco más emotivo y me da la palabra de la historia por eso dos más de su tiempo para explicar no es mi intención era mi intención no es mi intención reseñar la excepción es la trayectoria del doctor Julián Huichón Fuente Villa pues quienes hemos tenido el placer de conocerlo podemos dar cuenta de su integridad intelectual y de su calidad humana y universitaria mucho se ha dicho sobre la importancia de los grandes catedráticos en el desarrollo político y cultural de la nación es gracias a ellos que logramos convertirnos en la mejor versión posible de nuestro ser profesional mejor lo expresó Don José Vasconcelos maestro y tirano son dos términos que se excluyen en cambio libertador y maestro son sinónimos por eso los pueblos libres generan a sus maestros el doctor Huichón además de representar a caballidad las más altas virtudes docentes se ha preocupado porque las esferas humanas y jurídicas se estrechen en torno a la protección de la familia cero la primordial desde el filo social y cuya delicadeza la expone a verse vulnerada por la vida moderna en esta intensa y necesaria labor el maestro se ha elegido en una voz propositiva que ha señalado con prudencia a los aciertos y desafinos de las nuevas legislaciones y de las resoluciones judiciales hoy celebramos la inclusión del volumen de derecho familiar hoy celebramos la reimpresión del volumen de derecho familiar como parte del proyecto enciclopeya jurídica y lo que busca facilitar por la vía de la claridad y la actualización el acceso de docentes y estudiantes a materiales didácticos en la mejor calidad posible varía de su vasta experiencia como académico y postulante el doctor Huitrón Fuentevilla logró sintetizar en un libro la historia de una historia tan discípula y problemática como lo es el derecho familiar para hacerla conciencia de la nueva realidad que ha de enfrentar luego de las contingentes sociales que ha crecido en el siglo pasado y en las casi de los dos décadas de él por todo lo anterior me tengo a afirmar que estamos en presencia de una obra que alcanzará el estatus de clásica en muy poco tiempo no me resta más que agradecer al maestro por todo lo que nos ha dado también a nuestra facultad por permitirnos la oportunidad de honrar y de seguir leyendo los grandes publicistas de nuestro país esperemos que los demás de la región dispongan todavía de profesores con el estatuto y ética del doctor Julián Huillón Fuentevilla muchas gracias para que sigan interesados vamos a escuchar al doctor González Alcanta de Carrancá ¿qué opina de la reforma porque es derecho positivo vigente tiene ya más de un año que en la ciudad de México está prohibido el matrimonio de personas que no tengan 18 años de edad yo creo en términos generales que fue una forma de solucionar un problema que se daba en nuestra sociedad y la evolución física la evolución mental de los jóvenes hacía que entrar a tener relaciones sexuales antes de encontrar el matrimonio y era una de las formas en que se limpiaba el honor de una familia es decir o te mato o te casas con mi hija o se casa mi hija con tu hijo o aquí acaban las cosas había mucho matrimonio en donde no había el afecto ni había la conciencia de las consecuencias jurídicas de contraer el matrimonio eso es una forma de presionar a las parejas para que pudieran casarse la realidad es que Naciones Unidas hizo una recomendación a todos los países principalmente a los países en riesgo de desarrollo para que impidieran el matrimonio de menores de edad sabemos que en el mundo árabe en el mundo asiático en el mundo africano se dan matrimonios de niñas que todavía no alcanzan la capacidad para encontrar hijos y los niños se cambian un ejemplo clásico lo tenemos en el caso de Gandhi hay quien a los 7 años de edad no cazan y entonces bueno va a estudiar en Inglaterra y cuando regresa pues ya tiene su luna de miel y toda la historia pero de chiquito de 7 9 años que tenían él y la novia no sabía que era lo que representaba el matrimonio como tal sino eran matrimonios arreglados y en nuestro país se da mucho todavía en provincia en donde los padres pues tratan de antes de que se roben a las hijas puedan contraer matrimonios siendo menores de edad sin tener propiamente la conciencia y que debe de haber que nos refleja esa reforma nos refleja que aunque tengan un hijo pues no quiere decir que los vayan a cazar a la fuerza porque la voluntad no estaría presente y el matrimonio estaría afectado en un lugar yo creo que los jóvenes retardan ahora más la posibilidad de contraer matrimonios son más conscientes y son familias más felices en términos generales porque saben que quieren cuando lo quieren y para que lo quieren sobre todo entonces yo soy partidario de esas reformas que dilatan la posibilidad de contraer matrimonios hasta después de los 18 años y pues para el tiempo que dura pues sabemos que al día siguiente ya pueden demandar la disolución del inco del matrimonial en términos generales como lo ha resuelto el Poder Judicial Federal siendo que la mayoría de los códigos establecían que después de dos años podría plantearse el divorcio en nuestra época eran cinco años y bueno pues el código civil del discípulo federal establece un año pero sabemos que el Poder Judicial Federal dice que nadie puede estar obligado a mantenerse casado cuando ya no quieren estar entonces son esas reformas felices que seguramente obedecen a una realidad social y bueno a los jóvenes no los van a sacrificar sacándolos de su día para que puedan mantener a la mujer y al hijo van a tener muchas gracias 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 creo que me encanta agregar un comentario a lo que ha dicho el doctor González Alcántara de Carrancá porque nuevamente ratificando lo que expresaba el doctor Adame se reformó el código el requisito para casarse son 18 años de edad y si las personas quieren casar antes el ejemplo que él daba si resulta embarazada etcétera pero quien tenga 16 o 17 años y se quiera casar se podrá casar si solicita un amparo que un juez de distrito obliga al juez de 16 mil a casar a las personas estas reformas un poco que se hacen como la que señaló también el notario Angel Gilberto Adame de que por un lado quitan la sociedad en lugar de simplemente cambiar el nombre y sigue vigente bueno son como él bien lo dice hay ignorancia casi encilopédica de la la Z con lo que están haciendo y estas reformas sobre todo las de derecho familiar no son simplemente como esto yo en lo personal no estoy de acuerdo con esta fundamento de que por equidad de género le van a poner a los niños como se pongan de acuerdo porque se les olvida que nosotros somos padres de nuestros hijos por la confianza que tenemos en la señora ella dice este es tu hijo tiene los ojos azules este es tu hijo pues es mi hijo pero la mamá como decían los romanos mater sem percierta es por el solo hecho del nacimiento aunque sea inseminación y como le pongan ella es la mamá esto es muy importante porque se está tocando una materia tan sensible lo más importante que tenemos en cualquier nivel pobres ricos inteligentes de cualquier partido es la familia unos no lo reconocen otros no tienen familia otros se quedaron huérfanos y metafóricamente no tienen madre dije metafóricamente para respetar entonces es muy importante que ustedes precipiendarios de estos conocimientos de estas obras las asimilen y en un momento dado si tienen el privilegio de ir a ser legisladores lo hagan con conocimientos si llegan a ser jueces administren justicia como debe ser le pediría le pediría al doctor Demetrio Cortés que nos hiciera el favor de comentar una figura muy importante seguramente la opinión que él va a expresar no coincide con la mía si coincide con el doctor González Alcántara de Caracá pero nuevamente vamos a que la ley ordena no discute y fue una reforma del año 2008 cuando se estableció en este país el divorcio incausal se copió el código civil español pero aquí como la democracia mexicana siempre vamos creando lo nuestro igual el derecho familiar hemos ido creando lo nuestro y de acuerdo a eso que esta es una reforma copiada del código civil español si el matrimonio es un acto jurídico bilateral solemne donde se expresan las dos voluntades ante el juez de registro civil para que nazca como es posible que una sola voluntad lo dé por terminado sin escuchar al otro decir simplemente es así ya dijo el doctor Rosalde Alcántara antes no, no es que las historias pero se abusaron de forma tal que desde el 2008 en la Ciudad de México no existe la violencia familiar como causal de divorcio gracias el derecho responde o trata trata de resolver realidades sociales hace ratito hablábamos de por qué 18 años para casarse y no se pueden casar si no tienen 18 años y qué pasa si se embaraza si no se embaraza cuando llegan los españoles a México establecen que la edad para casarse era de 12 años a la mujer ¿se imaginan ustedes 12 años en una niña? cuando todo lo que necesita de nutrientes es para que ella se desarrolle y ya va a tener o seguramente le van a hacer ya está casada va a empezar a tener hijos eso responde a una realidad ¿a qué realidad? a que necesitaban gente de trabajo y no hablemos de Roma cuando necesitaban soldados entonces si no se casaban los sancionaban y les quitaban el derecho de heredar por ejemplo es una manera de presionar en el libro ustedes van a encontrar en la unidad primera que también en México sucedía lo mismo en el México prehispánico tenían una edad límite para casarse y si no hasta los quemaban les quemaban el pelo en público para que como sanción todos supieran que ese no estaba cumpliendo con la ley no se casaba a la edad que le ordenaba la ley prehispánica igual sucede en el divorcio llamado o mal llamado sin causa ¿por qué digo yo que es mal llamado sin causa o mal llamado exprés? porque si nosotros en nuestra regulación tuviéramos un divorcio lento entonces si se justifica el nombre el nombre de exprés o si tuviéramos también el divorcio con causa entonces también se justifica un divorcio sin causa por lo tanto llamémosle simplemente divorcio ¿por qué responde a una realidad social? nosotros vivimos en el mundo de impartir justicia y todo el tiempo estamos viendo casos y la realidad social es que cuando ya no hay amor en una pareja nada los obliga a estar juntos y si no pueden disolver el matrimonio porque duraban mucho los juicios teníamos juicios de 8 o 10 años de divorcio y luego no aprobaban la causa y en consecuencia terminaba el juicio absorbían a las partes y no había divorcio seguían casados y el gasto que implicaba los honorarios de los abogados los peritajes si quieren traer a los testigos todo era un desgaste un desgaste procesal y económico para las partes en consecuencia optaban por lo más fácil irse separarse y quedarse casados y luego establecían otras relaciones jurídicas se volvían a casar incluso sabiendo que estaban casados pero eso no es el problema tenían otros hijos otra familia dos o tres hemos tenido casos en los que había tres familias pero el problema venía cuando se morían a quien quien tenía el derecho de heredar los hijos no había problema pero quien de las tres esposas si la segunda además no sabía que el otro estaba casado porque además se fue quien sabe a que parte de la república y ahí se volvió a casar entonces la señora de buena fe se casó porque este le dijo yo no soy casado vamos a casarnos y se casaron quien tenía derecho tenía derecho a los bienes también ella esos son los problemas a los que estábamos enfrentándonos con este tipo de relaciones y mantener el divorcio mantener el divorcio con causa causaba este tipo de problemas esta fue una de las ideas que además permearon no solamente de México sino de otras partes del mundo España Alemania Francia en donde ya se regulaba el divorcio con la simple petición de una de las partes entonces esto hizo que se facilitara el divorcio sobre todo en aquellas parejas en las que no hay amor imagínense ustedes que de los dos uno quiere pero el otro no porque vamos a obligar al otro a que siga casado con el que ya no quiere o a lo mejor ninguno de los dos se quiere entonces para ti nos vamos a obligar a que permanezcan casados esa era la realidad social a la que responde el divorcio repito el divorcio mal llamado exprés o mal llamado encausado que simplemente es el divorcio que se regula actualmente en la ciudad de México este este tipo de divorcio no necesita causar alguna basta con la simple petición de una de las partes si nosotros esperamos a que venga el otro a que se necesite la voluntad del otro para que haya divorcio entonces caemos en lo mismo porque hemos tenido casos sobre todo de gente del Opus Dei en que llegan y dicen yo no puedo divorciarme porque mi religión me lo prohíbe pero ella quiere divorciarse por favor dígale que no no quiero no podemos divorciarnos aquí el culto no tiene nada que ver o si tiene que ver eso se da en otro aspecto la educación de los hijos lo hemos visto muchas veces y hemos tenido que adecuar la educación a las diferentes religiones que haya pero para el divorcio no tiene nada que ver como estas cosas son las que a las que se enfrenta un juzgador en derecho familiar pero responde repito a una a la solución de una realidad social gracias bueno como les dije no es de controversia pero hay algo para una reflexión de ustedes para los legisladores porque este programa es el único si lo está siendo transmitido en facebook de la facultad de derecho cuando se hizo esta reforma en 2008 hubo una sola omisión sea de aquí de Francia o de España el egoísmo el interés personal del papá o la mamá sin considerar que ya tenían una familia porque no pues estamos encantados más o menos lo mismo tener un año de casado de 40 y si vamos de paso en paso a esas familias y le vamos a dar al señor o a la señora yo ya no quiero vivir con este señor ¿qué pasaría si en este momento se pudiera dar un decreto y dijeran todos los que tengan 10 años de casados quedan divorciados automáticamente porque la ley lo ordena nuevamente surgiría la misma hipótesis y la familia hubo quien en la asamblea en el pasado pretendió que el matrimonio fuera a dos años un contrato o sea la familia es más importante al margen de que sea matrimonio concubinato inseminación artificial de hecho de derecho porque ahí está la familia yo le pediría al doctor González Alcántara que nos diera alguna opinión alguna semblanza porque él lo mencionó en esta exposición general que hizo sobre esta figura tan importante que se creó en el año 2000 cuando él era presidente del Tribunal Superior de Justicia y que además hay que decirlo y decirlo públicamente gracias a la iniciativa de él cuando López Obrador era el jefe de gobierno en la Ciudad de México se construyó el edificio que está en la avenida Juárez de 20 pisos para sólo juzgados de derecho familiar afortunadamente se ha conservado pero no se ha hecho la justicia debida y yo lo expreso siempre públicamente porque el doctor González Alcántara ha sido el mejor presidente que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia en el manejo de recursos de honestidad y que gracias a esa iniciativa podemos tener quienes practicamos el ejercicio del derecho familiar una sede tan digna como la que es del derecho familiar y en eso cuando él le tocó ser presidente y esta iniciativa de quienes habla sobre el patrimonio familiar que es única que inclusive no tiene precedentes en el mundo decía que concluía el libro del doctor Julián Couto Pontevilla de derecho familiar con esa institución del patrimonio de familia cuando se discute mucho la constitución y se discute mucho los aspectos de vivienda el lugar donde deben de vivir las onillas se habla de la familia del obrero y la familia del campesino en términos generales dada la situación que se establecía en aquella época pues dice vamos a constituir una especie de patrimonio familiar se establecen disposiciones después en el código civil de 28 para que pudieran las familias establecerse en un lugar y no fueran víctimas en términos generales pues de que el esposo por cuestiones de alcoholismo dilapidara el patrimonio de esa familia que muchas veces es construido con el esfuerzo del hombre y la mujer y con la ayuda de los hijos entonces la reflexión que tuvo el maestro me parece muy interesante porque tuvimos una serie de discusiones aquí en la facultad de derecho o en algunas delegaciones y sobre todo en el Tribunal Superior de Justicia de si eran suficientes las cantidades que se establecían en el código para la constitución del patrimonio de Francia y él hizo una serie de observaciones conocedor como lo es de la legislación de otros países de Italia de Francia de Alemania y de algunos países europeos México Holanda etcétera y entonces dijo ¿por qué no ampliamos el monto para que pudieran de alguna manera las familias que se van a casar o se van a establecer conservar ese patrimonio sobre todo porque vimos nosotros una crisis bancaria donde las gentes perdían sus casas porque las habían entregado o las habían adquirido mediante una hipoteca que ya no habían podido pagar y que se habían disparado los intereses y que perdían sus residencias entonces el maestro Huitlón dijo bueno en Francia tienen derecho a tener una casa en la ciudad pero también una casa en el campo tienen derecho a que la casa tenga un valor mayor o simplemente el patrimonio de familia puede ser constituido por un pequeño taller que le va a dar de comer a toda una familia o puede ser una concesión del Estado etcétera y entonces la visión fue ampliar el patrimonio de familia y no llegamos al grado de otros países que pueden ser hasta títulos de una empresa que son inembargables que no son imaginables que los puede constituir algún integrante de la familia o una persona ajena y que es una forma de proteger pues por lo menos el techo en donde seguramente vive esa familia esta iniciativa causó mucha polémica ya la mayoría de los Estados han modificado sus legislaciones siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México y que nos parece interesantísimo si los jóvenes que se casan o las personas adultas mayores que se casan o cualquier persona que se casa ve las bondades de la figura va a entender que por lo menos va a haber esa garantía para que conserve ese patrimonio nosotros creemos que el acero extensivo a los negocios al restaurancito a la taquería a la carticería a la tortillería etcétera pues puede ayudar a las familias a que no el hombre que la mayoría de las veces en el caso se va a acudar con alguna otra persona o vende la casa y deja la familia en una situación totalmente de desampar yo creo que este código el código civil de la Ciudad de México por lo menos en su libro primero recoge muchas muchas observaciones es fruto de la experiencia del maestro Julián Cuetro si bien no se dice ya sabemos quienes participamos en ese extraordinario documento como el magistrado Lázaro Tenorio que ya era magistrado familiar en aquella época pues recoge muchas inquietudes que tienen la protección de los años si alguien en México así como tenemos un monumento a la madre con la independencia etcétera pudiéramos constituir un monumento a la familia ha sido el defensor número uno el doctor Julián Cuetro con sus enseñanzas y con sus investigaciones yo lo felicito por eso quise estar aquí en esta ocasión y recuerdo también como él perió porque el propio Tribunal Superior de Justicia le dieron una casa digna a los jueces y magistrados de la materia familiar que es insuficiente bueno es otra historia pero puso la muestra en muchas instituciones que a nosotros nos han permitido avanzar frente al resto de la república en esta materia muchas gracias doctor lo felicito nuevamente felicito a su coautora y a Susana Roy y a sus hijos y a quienes somos sus alumnos y sus amigos y que esperamos que se publique pronto la tercera edición de este extraordinario libro de texto que nos deja una reflexión abierta a quienes impartimos justicia aquí estamos algunas personas que estamos dedicados a eso a servirles pero con la enseñanza del maestro Julián muchas gracias doctor para hoy en ustedes voy a romper nuevamente el protocolo por beneficio de todos y sobre todo claro que tenemos personalidades muy importantes que nos acompañan para pedirle al doctor Lázaro Tenorio Godínez que pase acá y nos hable de esa experiencia sobre la violencia en la familia ¿qué te parece Lázaro? pasa no venía preparado pero es un tema importantísimo él es magistrado en la primera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia y seguramente que vamos a escuchar cosas muy importantes de esa materia por favor muy buenos días tarde ya no fue el tiempo es un honor para su servidor tener la oportunidad de dirigirme a todas y todos ustedes recordar mis tiempos de estudiante cuando estaba yo con casi casi toda la universidad con mezclilla porque también fue una persona vigencia de recursos y bueno el tiempo pasa y la vida nos da la oportunidad de superarnos y estar después de este lado y tener un modo digno de vida decía el maestro Diego Baladez que nuestra biografía es la suma de biografías de muchas otras vidas y así sucede con su servidor en esta mesa en este presidium se encuentran personas que han contribuido en mi vida profesional y entre ellos está desde luego mi querido maestro el doctor Julián Guitrón y de manera muy especial lo tengo que decir también el maestro el doctor Juan Luis González Alcántara de Carranca a quien le debo mucho de mi formación fue mi asesor de tesis doctoral en la facultad estuvo en mi examen también de especialidad y desde luego mi querido amigo Demetrio compañero del tribunal maestros todos se me ha pedido mi opinión sobre un tema trascendental que es el de la violencia familiar pero el tema de la violencia familiar tiene muchos aristas empezando desde el concepto de violencia familiar hay dos teorías esencialmente sobre este tema la teoría cíclica y la teoría de la unicidad de un acto singular que es la violencia familiar todo acto o omisión que daña emocional o físicamente a una persona de la familia entendiendo por la familia el vínculo jurídico que une a dos o más personas por razón de matrimonio concubinato parentesco y ya se ha extendido mucho la figura de la violencia familiar no nada más a personas que están por un vínculo de matrimonio concubinato y parentesco también hay matrimonio hay violencia por equipación cuando se ha vivido como dentro del seno familiar personas que viven sin ser matrimonio ni concubinato ni parentesco tienen una relación familiar por ejemplo el caso del padrastro o mal llamado padrastro o madrastra una persona que se ha divorciado o sin divorciarse vive con otra persona y sus hijos de una de ellas vive con una persona con los hijos de una de ellas menos de dos años es decir no hay concubinato no hay concubinato pero ya viven dentro del mismo domicilio en este caso no hay matrimonio no hay concubinato y no hay parentesco hay una unión de hecho entre estas dos personas pero hay violencia en este seno ¿podemos acudir ante un juez de los familiares para demandar el cese de la violencia familiar? la respuesta es sí, sí podemos y ahí está el artículo 3.23.5 del código civil que establece el concepto de familia por equiparación para efecto de violencia familiar y se tocó un tema muy interesante aquí el del divorcio encauzado a mí me da muchísima pena que mi querido maestro lo comprendo la postura de mi querido maestro a raíz de que se legalizó el divorcio encauzado se aprovechó mucho la oportunidad para disolver el vínculo matrimonial sin mayor causa es decir de alguna manera comprendo la postura de mi querido maestro de muchos que en cierta medida se está legalizando lo que es o se llamaba antaño hace muchos años el repudio se oye feo repudio ya no quiero vivir contigo ya no te amo si el amor decía Schiller es el elemento más importante para contraer el matrimonio el desamor debe ser para disolver pero aquí entramos en el tema y la familia pero aquí había también como antítesis antítesis del repudio había algo muy esencial la dificultad de la carga de la prueba que difícil para nosotros como juzgadores tener que allegarnos de las pruebas recabar las pruebas para demostrar la violencia familiar una persona una mujer que por lo general el 70% de los casos de violencia familiar la mujer es la que lo reciente un caso de violencia familiar a las 2 de la mañana a las 11 12 de la noche donde no hay testigos no hay testimonios y se genera violencia y acudir a los tribunales que les exigimos pruebas oye pero no había nadie presente los golpes fueron en el abdomen no se percibieron necesitamos pruebas fíjense no hay testigos se propiciaron algunas lesiones se pudo haber sido violencia verbal no hay pruebas y el estado decía tienes que demostrármelo porque el matrimonio es una institución de orden público que solo puede disolverse en los casos específicos que establece la ley y por causas graves entonces ¿a qué motivábamos a las partes que recabaran las pruebas? ¿qué provocaran un acto de disputa pública para que todo el mundo se enterara para que pudieran filmar? recuerdo una señora todavía que llegó la grabadora provocó al marido dentro de la regadera y la señora sí, a ver repíteme lo que me estabas diciendo y ahí está el señor diciéndole cosas y ella con su grabadora para poder recabar las circunstancias de modo tiempo y lugar entonces el marido de pronto como que algo percibe abre la cortina y ve a la señora con la grabadora pues le fue como en feria al pobre señora y no recabó la prueba entonces hay un dicho en latín que dice de modar a cortesco no, nadie nadie está obligado a lo imposible nadie está obligado a lo imposible y esto es donde debemos ponderar qué es mejor que se facilite la disolución del vínculo matrimonial para evitar la re-victimización que creo que estamos hablando de eso re-victimización ya fue víctima de violencia ahora demuéstralo y estaba la situación peor porque se exigía que se mencionaran en la demanda circunstancias de modo tiempo y lugar pero yo les pregunto a los maestros que están presentes que tienen más experiencia en qué artículo estaba la exigencia de las circunstancias de modo tiempo y lugar en qué artículo del código civil o de procedimientos civiles se mencionaba que debería aprobarse y manifestarse en la demanda circunstancias de modo tiempo y lugar pues que en ningún artículo era una tesis de jurisprudencia que exigía tesis de jurisprudencia que exigía que se mencionaran circunstancias de modo tiempo y lugar y si no se mencionaba el juicio estaba perdido cuando yo entré a trabajar al tribunal en el 88 hace 30 años aproximadamente mi juez me dijo no se preocupe lea la demanda la contestación si en la demanda no se menciona modo tiempo y lugar que son presupuestos procesales requisitos elementales olvídese de los hechos olvídese de la demanda y llegamos a resolver asuntos enormes gigantescos no se menciona modo tiempo y lugar se absuelve se dejan sin efecto medidas provisionales todo abajo y lo interesante es que la autoridad federal lo confirmara y dictábamos muchas resoluciones conforme a derecho pero sin resolver el problema ya después entramos en el tema del control de convencionalidad que hoy en día ya está de moda ya podemos resolver muchas cosas bajo ese parámetro y creo que ha habido una evolución muy importante pero el libro del maestro que yo tengo la edición anterior el libro del maestro nos ilustra en este y en otros muchos temas precisamente sobre lo que acabamos de platicar y es muy respetable el punto de vista porque creo que también es importante tener pesos y contrapesos a mi me gusta que haya opiniones que digan hay que proteger a la familia porque imagínense no, que se disuelva sin mayor dique creo que también es importante escuchar las voces de las personas que se están sintiendo repudiadas o que están viendo la antítesis de facilitar la resolución del vínculo matrimonial creo que hay que ponderar en España y en algunas otras entidades se hablaba de que incluso hubiera matrimonios indisolubles por lo menos para que hagan un esfuerzo de que verdaderamente sea indisoluble partiendo de la premisa de que el matrimonio es la célula fundamental de la familia y la familia es la célula fundamental de la sociedad y en lo particular este libro como lo dijo literalmente el doctor Juan Luis González Alcántara con esas palabras es un libro brutalmente necesario para los estudiantes para las profesionistas como nos lo comentaba también nuestro amigo el señor notario es un libro actualizado al día de hoy es un libro que podemos que más bien un libro obligado para estudiantes profesionistas investigadores para el público en general yo en lo particular los años que tengo de conocer al maestro doctor Julián Guitón Fuentevilla cada día lo admiro más porque ustedes lo han escuchado en la cátedra yo he tenido lo hemos tenido hemos tenido la oportunidad de escucharlo como amigo y el maestro no nada más es un maestro de derecho familiar el maestro es un maestro de vida dicen que hay personas que luchan un día y son buenos hay personas que luchan un año y son mejores hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles para mí el doctor Julián Guitrón padre del derecho familiar hoy por hoy es un profesionista un amigo un padre imprescindible muchísimas felicidades maestro a ustedes saben que porque están aquí esto es una realidad lo hacemos para ustedes nos retroalimentamos cada día en su juventud en sus pensamientos en su presencia y esta en este caso la materia del derecho familiar espero haberlos motivado lo suficiente con estos distinguidos juristas que en el momento que lleguen a esta materia se conviertan en familiaristas porque verdaderamente hacen falta personas con conciencia con conocimientos y que sepan que lo más importante que tenemos es la familia muchas gracias Demetrio muchas gracias Angel Hidberto gracias gracias Juan mi familia mis amigos mis alumnos a todos muchas gracias y recuerden que a lo mejor están por venir gracias gracias